¡Hola chicos! Estamos en un nuevo vídeo de New Style Boutique 3 Y si, es lunes y estoy con este juego porque como si no se encontraba bien Pues os adelanto este vídeo para que él se ponga mejor Vale, tengo mensajes nuevos y tengo que enseñaros un montón de cosas que he estado haciendo Sé que me dijisteis que era muy importante que consiguiera tener fotos en el álbum Así que me he estado viendo los vídeos en mi Youtube y he conseguido sacar unas cuantas fotos de los conciertos Por lo menos para ir rellenando el álbum Ahora cuando hablemos con Shanira o con Kuka, iré y también haré fotos Pero bueno, yo creo que me han salido bien las fotos Vale, luego también enseñaros que en fondos me han salido un montón de cosas nuevas Y mira, tenemos fondos de Melisa, ¿vale? Que está ultra mona con la ropa que le pusimos Luego también tenemos de Artemisia, bueno, Lady Lua Que también es súper mona, me molan los fondos Mira, luego tenemos a la loca de Lucy Que también es súper mona Y luego estas son las cosas de las tiendas de ropa que hemos ido consiguiendo Estoy por poner a la loca, pero... Sí, vamos a poner a la loca, va Sí Estaría guay que pudiéramos cambiar también la música del móvil Pero no sé cómo se hace, pero bueno A ver, tenemos mensajes y agendas En la agenda nos dice Ir al evento de Melisa Pitu quiere que vayas con ella a animar a Melisa Ok Y mensajes, tenemos un montón de mensajes Vale, a ver, vamos a ir A ver, esto es sábado 30 Soy Melisa, hola de festival Ok Vale, nuevos peinados, ya lo vimos Ey Vale, esto es para... Vale Lo que no sé si con eso... No, no se quita Vale Nuevos peinados de Cuca del sábado pasado Abre el salón de belleza Eso ya fuimos Ya hablaremos Nuevos productos Gracias por tu apoyo Hemos recibido nuevos productos Que no puedes dejar de probar Nuevos peinados Ofrecemos nuevos peinados en la peluquería Pásate por aquí cuando tengas un momento Ok Movimiento Y Pitu Quería comentarte algo Me encantaría asistir, de verdad Pero he estado tan liada a la floristería Que apenas tengo fuerzas para escribir este mensaje Lo siento Oh Yo creo que había un mensaje más de Pitu por aquí Ah, quiero que sepas La gala melisa está a punto de empezar Cuida de ella, ¿vale? Iremos en tren Así que nada de llegar tarde Madre mía, no os metes prisa Vale Vamos atrás Y a ver Estamos a domingo casi de noche ¿Qué... ¿Qué ropas tengo yo por aquí? A ver ¿Qué me puedo poner hoy? De las que yo tengo creadas Voy a poner Esta No, demasiado Vamos a ir con esta primero Y vamos a ir a visitar a Kuka A ver qué peinados tiene nuevos Uy, salón de belleza Y... Estación Primero Kuka Vale Tenemos ahí a Kuka Anabel Y a Ariana A ver Vamos a ir con... Kuka primero ¿Vale? Bienvenida Le sacamos una foto a Kuka Que le voy a decir que se me olvida sacar fotos Vale Este lo he personalizado Solo quiero ver lo que tienes Veamos En pelos cortos Nada Uy, uy, uy Ay, qué monas las coletitas estas Madre mía Vale, aquí tenemos más Coletitas Eso es lo único Oh, anda Vale Tenemos aquí tirabuzones Las trenzas Y algo más Sí Las ondas de sirena Que molan mil La verdad Vale Vamos a ir con... Me apetece este Aceptamos Y aceptamos Ahí está No le de a dar a sorprenderme Porque a saber lo que nos pone A ver Un día lo haré Un día lo haré Vale Vamos a hacer A Soraya Un peinado Qué buen día Me encanta esta ciudad ¿Qué por qué? Pues por ejemplo Porque acaban de abrir Una heladería ideal Justo a la puerta de mi casa ¿Qué otra razón necesito Para rebosar la alegría? Pero antes de pasarme por allí He decidido venir A arreglarme un poco el pelo En la heladería Tienen todo tipo de sabores Y cada vez que voy Pruebo uno diferente Supongo que forma parte De mi personalidad Me gusta probar cosas nuevas De vez en cuando En cierto sentido El pelo y los helados Tienen mucho en común What? Aunque para evitar Mayores problemas Es mejor no mezclarlos En fin He venido a que me enseñes Algún nuevo peinado Para variar un poco Haz lo que quieras No me importa Da rienda suelta A tu creatividad Solo quiero algo diferente En la variedad Está el gusto Bien dicho Le voy a poner las coletitas Bueno Creo que está todo muy claro ¿Hacer los honores? Vale Ahí está Fotito Las dos juntas Bien Ahí está Ahí está Ahí está Ay no me da tiempo Hacerlo con la clienta Pero bueno Da igual Vamos con las coletitas Son súper monas Vale Y le vamos a poner Un flequillo Que sea Bastante bonito A ver A ver Que le podemos poner ¿Es esta mono? No Este me gusta Vale ¿Le queda bien? Sí Vale Siguiente Y le vamos a poner El pelo rosa Ese Con mechas A ver A ver Vamos a ver Vamos a ver Que tono le puedo poner Así me gusta Aceptamos Aceptar ¿Le gustará o no le gustará? Yo creo que esa mona Sí Le gusta Qué mona es Madre mía Qué bien me queda Oye Me chifla que sea adorable Estoy pasmada Nunca me he visto Tan guapa como ahora Es una experta Y ahora puedo ir A lucir El nuevo corte A la heladería Solo me queda lidiar Con el otro problema Decidiría que sabor Coger el helado ¿De fresa? Bueno Ya se me ocurrirá algo Gracias de nuevo Que tengas un buen día Qué mona Ahí está Una foto Ahí Vamos sacando fotos Poco a poco Chicos Mira qué mona Que por cierto He cambiado la bolsa De la tienda Ya la veréis Ay Tendría que haber sacado Una foto ahí Cachis Pero bueno Da igual Vamos a ir Ahora Vamos a ir a hablar Con Shanira Salón de belleza Por favor Hola ¿Qué te parece Mi maquillaje? Estás cambiadísima ¿Es para tanto? ¿En serio? Supongo que ha sido Un cambio de imagen Literal entonces Miriendo de ti El cumplido Significa mucho más Estoy deseando Llegar a casa Para que mi familia Pueda ver mi nueva imagen Ay ¿Qué pensarán mis niños? Bueno Me marcho pitando Espero verte pronto Guapa Me encantan Las trenzas esas Vale A ver Vamos a hacerle una foto A Shanira Ahí está Bueno Me gusta más la foto Así Cuando hablamos con ella Así Espérate Hola reina ¿Qué se te ofrece? Ahí mejor Hombre Vale Pues ahora no hay nada No quiero que me sorprendas ¿Eh? Seguro que te vas a ir así Bueno vale Cuando quieras Aquí estaré A ver ¿Qué le tenemos aquí? Samantha Uy Tenemos esta A ver A ver ¿Qué nos dice? Mira Anaisis Podrá Podrá Mira Anaisis Podrá ayudarnos Ah sí Menos mal Que has venido Que me sacas de un apuro A ver ¿Qué pasa? Nada grave Reina Pero tú Quédate por aquí Solo por si acaso Es que el look De maquillaje De Nadia Ivanova En su última peli Me tiene obsesionada Por eso estoy aquí Para que alguien Me enseñe A adaptarlo a mis rasgos Ay Qué mona Tengo una foto Y todo Eso es verde ¿Verdad? O marrón Y yo he estado mirando La foto Pero no saco nada en claro Tampoco he visto La película Así que no sé muy bien Por dónde van los tiros La foto no es de gran calidad ¿Qué hacemos? Ah Se te está poniendo Esa sonrisa De cuando se te ocurre Una idea genial No Más bien es una sonrisa De madre mía No quiero hacerlo Estamos en buenas manos Entonces Aquí ha venido la película Aquí has visto la película Y sabes cómo hacerlo No Pero sé cómo hacerlo Venga Te creo Porque hiciste maravillas Cuando te pidió un conjunto Inspirado en el estilo De Nadia Vanova Entonces No hay más que hablar ¿A que nos vas a ayudar A decidir Qué colorcito Le pueden ir mejor? Va Venga No puedo resistirme Ahí Una fotito Las dos ¡Ay, qué mona! Ahí, ahí ¿Vale? Uf ¿Está la foto? No, no está la foto ¡Ay, madre! No me acuerdo No me acuerdo Es que no me acuerdo Ni cómo es A ver Si pongo Revisar petición Vale Maquillame como Nadia Vanova Gracias Ha sido Maravilloso Que me dejes ver la petición Otra vez Sobre toda la foto Uf Bueno, vamos Esto es Supongo que aquí Iría un marroncito O así Algo así Y aquí Iría como Una especie de Verde Por lo que parecía ¿Vale? Vale Aquí supongo que Sería algo Así Los ojos eran Como blancos Y los labios No me he fijado Uf Es que claro Tampoco me deja ver la foto Creo que los labios Eran Así Vamos a probar Creo que era así Bueno Le gusta Mira, vamos a hacer una foto Que está súper buena Vale, vale Pero ¿Qué has hecho? Estoy increíblemente guapa La paleta de colores Que has elegido Es sencillamente divina Le da un toque Muy atrevido al conjunto ¿Qué pasada? Si estoy aún mejor Que la propia Nadia Vanova Me recuerda La escena final De la peli Cuando Bueno Que Sanidad No la ha visto la peli No se la voy a chafar Eso, eso Nada de spoilers Lo que importa Es que me veo genial Creo que podría explotar La alegría Pues no me explotes aquí En el local Que luego la que limpia Soy yo Pero me alegro De que estés contenta Reina Y de que hayas venido De que haber Neonises A ayudarnos Gracias a las dos Tengo que mandarle una foto A Edna Ahora mismo Para que me vea Va a flipar Seguro que sí Ay, Sanira Que creo que te has conseguido Una nueva clienta Ahí está Una fotito Ay, me encanta Hasta hacer fotos Es que no lo suelo hacer Porque si no para Sobre todo los En los conciertos No quiero hacerlo Porque Pararía el tema De la música Lo de los conciertos Ya lo haré después Vale, nuevo mensaje ¿De quién? Vuelve pronto Mil gracias por ayudarme antes Y recuerda que siempre Será bienvenida a mi local Que mona Vale Nosotros tenemos Algo pendiente Pero No sé si Dormir A ver Vamos a ir a casa Vamos a dormir Porque creo que En el último concierto Fuimos de noche Ahora quiero ir de día Vale Mira fotográfica Sí, es que me Abonada Abonada A mi YouTube Vale Habían te abandonada No Ha sido a mi YouTube Sí, me he visto Todos los vídeos Por cierto El de Lucy me encanta Con el conejito Mira que al final Al principio Le tenía manía A Lucy Pero Es mona Es mona Vale Vamos a ir a vestirnos Aunque así vamos monas Pero bueno Vamos a ir a concierto Así que vamos a ir así Vamos a pasar un frío Que pela Pero bueno Vamos a ir a la estación Aquí está Ah Muy buenos días Iba de camino Al centro comercial Donde va a ser Mi próximo evento Venga Voy contigo ¿Estás segura? Eso sería genial Me estaba poniendo Súper nerviosa Pensando en Angelique Pero voy a estar Mucho más tranquila Sabiendo que estás tú conmigo Ahí Oye Pero el centro comercial No Ah no El centro comercial En el 2 Era el que tenía la fuente Vale Aquí será igual Uh Un presentador Has llegado el momento De presentar A nuestra invitada especial Angelique Qué mona Y ahora Melissa Rosales La estrella de nuestra campaña Le ofrecerá Un ramo de flores A nuestra invitada Por favor No te caigas No te caigas Ay No Le ha cogido el vuelo Ay no puede ser Lo siento Es que nada te sale bien No sé qué decir Esto Hace unos días Volví del campo De ver a mi familia Allí tenemos una granja Y te he traído Una cosita Oh Yo que a mí Quiero eso ¿Esto es para mí? Es una vaca Es Minimoo Como sabía que coleccionas vacas Bueno No vacas de verdad Sino adornos Y cosas así Lo leí en una entrevista Que te hicieron en una revista Muchas gracias Es muy bonito Oh no Lo han roto Cuánto lo siento Ay no te preocupes Yo también ando rompiendo cosas sin parar Soy como un elefante en una tienda de porcelana O más bien como una vaca No te preocupes Otro día te puedo traer otra Ese es muy amable Que mona Mira una foto de Angelique Que no tenemos ninguna Que sonrisa tan bonita tienes Angelique Oye el conjunto que llevas hoy me encanta ¿Dónde lo has encontrado? Me gustaría ir y echar un vistazo ¡Oh! ¡Huala! ¿Lo has oído? ¡Quiere ir! ¿Y tú eres? Ahora ¿Te das cuenta que estamos aquí? ¡Qué bien! ¡Eramos invisibles chicos! ¡Qué mona Angelique! Vale Estamos casi a nivel 20 ¿Temos algún nuevo mensaje? Sí Vale ¿Qué nos dicen? A ver Vuelve pronto Quiero un nuevo peinado ¡Anda! Esta es la primera vez que no es un personaje principal El que me manda un mensaje A mi familia no le ha hecho mucha gracia mi nuevo peinado ¿Podrías ayudarme a elegir otro? Guapísima Te espero en la peluquería Ok Pues vamos a la peluquería Vamos a ayudarla Vamos a ver Atrás Aquí peluquería Por fin nos van dando más eventitos principales Ah, menos mal que has venido Muchas gracias No estoy segura de que mi familia vaya a apreciar del todo mi cambio de imagen Quiero volver a cambiar de peinado A lo mejor podría probar el pelo listo esta vez Ok En cuanto al color Vamos a ver ¿Qué tal me queda un castaño oscuro? Algo menos llamativo ¿Vale? Y entre largo y corto Prefiero probar algo largo Vale No nota mucha Mucho margen Pero bueno Vale Algo largo Ya está No probamos nada más Vale Vamos a ponerte Ay, qué mona Vale, ahí Un flequillo que le quede bien No, ese no Es que tiene los ojos tan alargados Mira, así mismo Sin flequillo Vale, siguiente Vale, castaño Vale, supongo que será Castaño medio Marrón tostado Avellana Cobre Vale Castaño medio Y de mechas Le vamos a poner Algo que Sea menos cantoso Por ejemplo Ay Madre mía Que no vamos de los colores Una avellana Para un poco de tono O un tofe Vamos con el tofe Aceptamos Y a ver qué opina Chan, chan ¿Le gustará ¿Le gustará o no le gustará? Pues sí Le gusta Qué cara de enfado Madre mía Qué bien me queda Oye Me chifla que sea El formal Ay, qué mona Con la diadema Oh, es ideal Seguro que a mi familia Le gustará Tanto como a mí Y si no les gusta No quiero oír Ni una queja A mí me encanta Y es lo que importa Dí que sí Es perfecto Bien, bien Me encanta Me encantan estas cámaras Que se la hacen ahí Toda happy Adiós, adiós Ahí, ahí Vale, nivel 20 Vale, tenemos a alguien más En la tienda Melody No Lo único que me raya Es que, bueno En la peluquería Y en la Donde el maquillaje Vale Conseguimos experiencia Pero no conseguimos dinero Bueno Salón de belleza Central ¿Habrá alguien en el parque? No Tenemos a Belardo Paso de hablar con él Vale Vamos a la boutique Uy, está Lucy Vale Pero antes que hay Un momento de gestión Vale Y Reformas ¿Tengo algo En el interior? ¿Que sea nuevo? Bueno Tengo Lo que he ido comprando En la tienda de De flores Y demás Pero bueno Vamos a poner algo Vamos a cambiar Esto donde lo puedo poner A ver Colocar No, no Cancelar Cancelar Vamos a cambiar Decorar aquí Esto Vamos a cambiarlo Por Unas flores Ese no A ver Estas Aceptamos Colocamos Aceptar Por ahora no tengo nada Para poder cambiar Estas cosas Chicos No me han dado Nada nuevo O no hay una O sea No tengo una tienda Donde Donde comprar miniaturas Y esas cosas Vale Escaparate ¿Tengo algún papel nuevo? Sí Mira Tengo este Pero me sigue gustando Más el rosa Vale Y en el exterior Me han desbloqueado Algo No Pues nada Atrás Maniquí ¿Qué ropa llevas? Ninguna Porque no le pusimos Vale He comprado ropa De los conjuntos Que hicisteis vosotros Vale En el mayorista Así que vamos a ponerle Uno Y vamos a ponerle A ver Opciones Lookbook Vale Vamos a A ver Este ya lo probamos Vale El de Débora Pero no se vendió Vamos a probar Con el de Ay Newey Me faltó Tus pantalones Vale Lo compraré Fuera de cámara El otro día Vamos a probar Con El de Kirby El troll Aceptamos Dice que le faltan cosas Pero no pasa nada Porque son Collares Bueno Pendiente los lleva Los trae un collar O una pulsera O cualquier cosa de estas Que ponemos para Aumentar el precio Vale Ponemos ese Aceptamos Y la peluca Vamos a cambiarla Vamos a ponerle Las coletitas de antes A ver ¿Dónde están? Aquí Este ahí Y le vamos a poner Ese flequillo Aceptamos Cambiamos el tinte Le vamos a poner hoy Un tono Rosa Va O no Marroncito Ahí Castaño Sésamo Y mechas De batido Aceptamos A ver si se vende Ahora si Vamos con Lucy Si sigue en la tienda Aquí está Hola He venido porque estoy a punto De enzanzarme En un combate Hola Será una batalla Que sacuda los cimientos Del planeta Puede que no tanto Pero sin duda Será un combate Importantísimo Me da miedo En realidad se trata De una prueba Para el anuncio De un juego Para móviles Me elegirán al final Podré probar Las miles De la victoria O deberé Conformarme Con el amargo sabor De la derrota Todo depende De como lo haga La prueba Encima De energía Ok vamos allá Creo que tengo alguno Vale Filtramos como siempre Estilo pop Vale Y tipo Pantalones cortos Creo que tengo por aquí Algunos Pantalones cortos Aquí está Solo tenemos uno Hola No No te voy a poner esto No 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 Opciones Vamos a reponer Sí Fuera No tengo muchísima prisa Pero sí Sí un poquito A ver como Con que me sorprendes No vamos a ponerle Un chándal No Por un momento Pensé que era Angelic Pero es Angelita Uf Vale Oh Artemisia Hola He venido a contarte Una buena noticia Me han cogido Para el papel De la película Oh El pantalón Que me vendiste Es funcional A mil maravillas Me dijeron Que era justo La imagen De la ironina Que tenían en mente Te debo una Prometo que lo luciré En tu honor Cuando salga A la gran pantalla Oh Qué buenas noticias ¿No? Ahí está Vale Vamos atrás Sí, sí Esa es nuestra tienda Vale Centro del de moda Uf Por un momento Pensé que me iba a decir Que ya habían abierto La tienda Pero no Vale Pantalones cortos Pasamos esto Vale Esto por lo menos Vamos a ir comprando Tengo 22 espacios Así que A ver Pantalón corto Pantalón de volantes Venga Vamos a comprarlo también Esto es un pantalón corto Sí Y este También Ok ¿Qué tenemos en botas Y en zapatos? Mira Esto nos lo llevamos Por si acaso Y estos también Añadimos a la cesta Y compramos A ver si alguno De los que hemos comprado Se adapta A lo que Lucy quiere Gracias Vale Quiero subir de nivel Para que me desbloqueen Más hueco en el inventario Vale Boutique Aquí está Lucy Vale ¿Ya has localizado En los pantalones cortos Pop De rollo galáctico? Sí Venga Vamos allá Filtramos como siempre Estilo pop Tipo pantalón corto Ahí está Y filtramos Vale Tenemos Esto Este mola Vale Este Este No Vamos con este 48 60 Vale Perfecto Aceptamos Pruébatelo Me encanta Venga Modo probador Activado Está súper loca Me encanta Mira que mona es Vale A ver que nos cuenta Tú sí que sabes Cómo recomendar cosas Llevaba un tiempo Buscando algo así Al fin puedo dar Por concluida la misión Está súper loca Me encanta No sé cuántas Se lo habré dicho ya Son más galácticos Que una supernova Sabía que darías Con la prenda perfecta Me voy corriendo A la prueba A desenfundar No por Dios Ahora Aunque Ahora que lo pienso Estos pantalones cortos Son tan chulos Que debería comprarme Más cosas Para tener un atuendo Completo Me ayudarías A diseñar un conjunto Que combine Con los pantalones cortos Lo he pensado Y por eso Tenía que haber comprado Camisetas Venga vamos allá Pero creo que Camisetas tengo suficientes Vale Estilo pop Aceptar Filtramos Vale Deciso un conjunto Que haga juego Con los pantalones cortos Vale vale Mira Habíamos comprado Estos zapatos Por si acaso Y creo que nos van a venir bien Las botas estas son demasiado largas Pero bueno Aunque Quedan guay Pero bueno Vamos a quitarlas por ahora Vamos a centrarnos En lo que tenemos que hacer Que es Ponerle una camiseta Que quede bien Que eso es lo más complicado Para esta chica O no Así está guay Vale a ver Vamos a ver Vamos a ver Que podemos ponerle Eso está guay Lo siento Voy a reponer Es que No tengo casi cosas De acuerdo Volveré más tarde Si por favor Es que claro Tampoco puedo comprar Todas las cosas que quiero Porque no tengo hueco Si no Compraría todas las tiendas Y encima me cambian la ropa Cada dos por tres Vale a ver Que podemos poner Con esa falda Vale vamos a comprobar Primero Tenemos por aquí Ese está guay Vamos a llevárnoslo Por si acaso Vale Algún chaleco Alguna camiseta Mira Ese y este Vale Por si acaso Algo más por aquí No Pantarones no Porque llevamos ese Faldas tampoco Nos hacen falta Y alguna media Mira Podría ser esta Esa de ahí Más zapatos Que podrían combinar Quizás Estos de aquí Vale Y quizás No Eso no Vale Para el pelo Podríamos comprarle Ya que es azul Un lazo Vale Gafas no Pendientes Tenemos la estrella Perfecto Esto nada De aquí No me interesa nada Vale Vamos a ir probando Y de aquí Este Es que a lo mejor No se ve Pero bueno Añadimos a la cesta Verde esta Compramos Y vamos allá A ver si le hacemos Un conjunto chulo Ten en cuenta Que también tengo Mis limitaciones Dime que está Sí Sí que está Sí Vuelvo al ataque ¿Tienes ahora Un conjunto para ayudarme? Sí Tranquila que lo tengo Ya lo he pensado Más o menos Estilo Pop Aceptamos Y filtramos Vale Vale Las gafas se las tiene que quedar Sí o sí Ok Teníamos pensado Ponerle Las medias de lunares Ok El abrigo De aquí arriba Hemos dicho Este azul Queda un poco raro Bueno Vamos a quitar esto Ahí Así sí que me gusta Vale Y podemos poner Esas zapatillas Por ejemplo Porque Esto de lunares Queda un poco ¡Oh! Se me ha iluminado La bombilla Así queda Muy chulo Vale Ahí No Así Vale Yo creo que se lo voy a dejar así Le podemos poner Los pendientes azules Vale Le podemos poner también El lazo Vale Posición Vamos a ponértelo Ahí o En un lado En los lados ¿Dónde se lo pondríamos chicos? En un lado solo Por ejemplo Vale Pues Ahí Es que se me hace raro No ver a Lucy Con el Con el En el centro Vale Es súper complicado Pero bueno Así Vamos a ponerse A los dos lados Y ¿Qué más? Ah sí El El este Aunque no se ve Pero bueno Ok Eh Venga El que hemos comprado Aceptamos A ver Algún collar Este Vale Aceptamos Pruébatelo Me encanta Venga Modo probador Activado Le gusta Bien Bien Oye Pues no le quedan mal Los dos Eso a los lados Qué gran elección Todo lo de dibujos Pega a las mil maravillas Con mi pistola De rayos cósmicos Esto es lo más Sofisticado Me gusta un montón Capitana Está súper mona Ay Se lo lleva puesto Qué guay Cómo mola Con esta ropa Ya estoy en condiciones De dejar a todo el mundo Con la boca abierta Me voy pitando A la prueba Quiero ver la prueba Déjanos ir contigo Ah por cierto Esa es la bolsa nueva Dejarme en los comentarios Cuál os gusta más Si esta o la anterior Ay Cómo mola Lucy Me Me encanta Vale ¿Quién tenemos más? A Pauli A Remedios Francesco Eh Esto no lo conocemos Les era bastante bien Preparar zumos Ok Ey Hola Perdona ¿Eres Naisis? Es la primera vez Que vengo a la tienda Me alegro mucho de conocerte No quisiera hablarte De forma abrupta Pero Las horas de mis zapatos Se caen a pedazos Y eso no mola nada Si me pilla la lluvia O piso un charco Me voy a empapar Los tengo desde hace tiempo Y les he dado mucho uso Supongo que va siendo hora De comprar un nuevo par Espero que me puedas ayudar A encontrar un bonito calzado De estilo pop Ok Pues 70 Vale A ver Vamos a ver Vamos a filtrar Porque Soy malísima Con Con lo de las marcas Vale Pues le vamos a dar a estos Aceptamos Pruébatelos Te veo muy convencida Desde luego Solo tarda un momentito ¿Le gustará? ¿No le gustará? Sí Perfecto Además le queda bien Con el pantalón que lleva Vale ¿Esto lo has elegido tú para mí? Ay pues me encanta Me veo llevándola sin parar Así te gusta salir a comprar Chica Está contenta Está contenta Vale Aceptamos Vaya Definitivamente Tienen ese toque pop Que estaba buscando Ahora ya no me tengo que preocupar De que se me mojen los pies Me consuela combinar consuelas ¿Lo pillas? Vale Es malo Sí Muy malo Corramos un tupido velo Gracias por encontrarme Un calzado tan estupendo Me encanta que los personajes Hablen así Me has hablado de una buena Es como que tienes una conversación Y no es como en el anterior Que No tenían personalidad exactamente Eran casi siempre clones Vale Adiós Vamos a ir a casa A ver No viene nadie raro ¿No? Vale Tenemos remedios Nadie quiere lo del escaparate Vale Tampoco hay ningún evento Así que vamos a casa Vamos a dormir Vamos a ver Que desbloqueamos a nivel 20 Vale Ahí Bien Bien Kanokoi Ha abierto una tienda En la central de moda Bien Se ha actualizado la función fondo Con las imágenes Nueva pista musical disponible En la tienda Exótica aventura Ahora tienes más espacio Para tus existencias Bien Vale Aceptamos Vamos a ver el fondo Aunque creo que ya sé cómo será Algún evento Algún mensaje Mira Un mensaje ¿De quién? Nuevos peinados Madre mía Vale Vamos atrás Hemos dicho que vamos a mirar Ah sí Vamos a cambiar primero de ropa Vamos a ponernos ahora Vamos a ver ¿Cuál podemos ponernos un rato? Mira Me apetece este Ahí está Vamos a ver ¿Qué había dicho de hacer? Se me ha olvidado Ah sí Kanokoi Ah lo de los Bueno Lo puedo mirar desde aquí No pasa nada Eran los fondos Y el de Kanokoi Es este Que mola a mil Mola muchísimo Vale A ver Central de moda Ah no Mira Tenemos un evento en la cafetería Ahora iremos Bienvenido a la central de moda Tengo que presentarte a alguien Una nueva marca acaba de abrir tienda con nosotros Y esta es su representante Es un placer conocerte Soy la representante de Kanokoi Me llamo Andy Kanokoi es famosa por su línea de estilo oriental Fue idea tuya que la invitáramos a la central ¿Recuerdas? Me alegra anunciar que a partir de hoy Kanokoi ofrecerá su inconfundible estilo oriental En esta respetable central de moda Intentamos siempre que nuestras prendas sean cómodas y coloridas Pero ante todo únicas Nuestro catálogo ofrece prendas que no encontrarás en ninguna otra marca Como yukatas o tops disnes Espero que te pases pronto por la tienda Estaré encantada de poder enseñártelos Vamos del tirón Don abierto Vale Está aquí arriba Hay un montón de espacios vacíos Gracias por visitar el stand de Kanokoi A modo de bienvenida me gustaría ofrecerte un conjunto en nombre de la marca Es un poco raro Pero ok Me lo voy a poner No quiero guardarlo Pero si lo voy a llevar puesto Nuestra seña de identidad es una mezcla de lo moderno y lo tradicional El estilo resulta único como verás Estampados clásicos y colores vivos son marca de la casa Tenemos mucho que ofrecerte Así que tómate tu tiempo y echa un buen vistazo Me gusta la música Me encanta Ya vamos a ir comprando ¿Sabes? ¡Hala! ¡Cómo mola! Vale Ahí está Y por aquí para combinar ¿Qué podemos ponerte? Este, este ¿Qué más? ¡Ah! ¡Cómo mola estos! Tengo que conseguir Voy a ir a casa a cambiarme de ropa Solo por ponérmelo ¿Sabes? Están súper chulos Vale, no compro ninguno más Bueno, sí, este Vale, ahí Pantalones Perfecto Vale, como no tenemos nada de esto Ahí está No me gusta mucho Pero esta sí Vamos a ir comprando un poco de todo Y ya me... Qué chulos ¡Cómo mola! Vale, tenemos este Me gusta este y este Vale, vale ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos esto Lo vamos a comprar todo Porque nos viene siempre bien Vale Zapatos igual Que es lo que más se vende De aquí vamos a comprar Todo No No ¡Pendiente Donigiri! ¡Cómo mola! Vale, compramos todo esto Y... esto Añadimos a la cesta Y... compramos Me deja bastante pasta ¿Eh? Pero bueno Muchísimas gracias Esperamos verte pronto Por aquí de nuevo Voy a casa volando ¿Sabes? Voy a casa volando Me da igual Antes de hacer la cafetería Me voy a cambiar de ropa Vale Estilo Vamos a poner El de Kanokoi Ay, verdad Bochis Oriental Aquí A ver qué tenemos 70 artículos Vale Quitamos la ropa Es que el vestido Este está súper chulo También Pero bueno Lo siento He visto este Así que Aunque con la yukata También está buenísima Vale Este Con Los Botas estas Me han encantado Vamos a ponerle Unas medias Esas Por lo menos Queda un poquito de azul Vale ¿Qué más podemos ponerte? Vamos a ponerte Un bolso Ese Por ejemplo Y No, eso no El pantalón no se va a ver Vale Los pendientes de onigiri Tengo que ponérselos Sí o sí Mirad qué cosa más Mona Vale Esto nada No Nada de gorros Vale Y de chaqueta No hace falta Yo quiero que se vea la Ay qué cosa más mona Madre mía Vale A ver Nada Así Tal cual Ya está Collares No hemos puesto ninguno La gargantilla esta Y de pulsera Y de pulsera Esta Aceptamos Qué mona Madre mía Ahora sí me voy a la cafetería Vale Vale A ver dónde está Vamos a hacerlo en la cafetería Y si no salta nada nuevo Lo dejamos por ahí Bien La siguiente es la escena 40 Esta es cuando los malos atacan Entendido Solo tengo que leer las frases Del personaje del guardaespaldas ¿No? Ajá Allá voy Hay alguien con nosotros en la habitación No estamos solos Tranquila A mi lado no hay nada que temer El hombre misterioso sale de su escondite Y me apunta con su pistola Aquí es cuando usted suelta un grito desesperado ¡Uah! ¡Socorro! ¿Pero qué? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué está pasando aquí? Abelardo Ah Abelardo Perdona Estábamos practicando mis frases Ah sí Vas a protagonizar una película ¿Verdad? Mereces que te escriba una fanfaria Para felicitarte O mejor aún ¿Puedo quedarme a practicar contigo? Qué amable ¿Podrías leer la frase del asesino? Espléndido Será un placer La práctica es la clave del éxito Ya se trate de música O en las artes cinematográficas Genial Empecemos de nuevo La escena 40 Desde el principio Hay alguien con nosotros en la habitación No estamos solos Tranquila A mi lado no hay nada que temer Lo siento Pero discrepo Tu vida acabará aquí Y ahora Y ahora Insisto Ah Socorro Entonces la música Alcanza su punto ágido Acordes disonantes Un flautín solitario Sí, sí, sí Puedo oírlo El tema principal Resuena en mi mente Voy a anotar esto En una partitura Siguiente línea Por favor ¿Hola? Déjalo Si se le ha acabado Coer una pieza O que está la entera Más nos vale Seguir practicando Los dos solos Madre mía Uy ¿Hay alguien más? Ah, sí A Belardo Pues mira Vamos a molestar a Belardo A ver qué nos dice Fabuloso Fantástico Bravísimo Esto es música para mis oídos Es como si la melodía Se escribiera sola Hoy estoy más inspirado Que nunca Pues no te molestamos Sujétate bien Piso el acelerador Al máximo El coche derrapa Sin control ¡Mira al frente! ¡Al frente! Un camión aparece Delante de nosotros De repente Aprenda a conducir Paleto Pip Crass Estamos a salvo Mantente centrada Brum ¿Tiran otras frases? Suje... Ah, no Pensé que iba a hacer la misma Qué pena Me encanta Es que me encanta En serio Me encanta Vale Voy un momento A la... Ay, no Naciso, lo siento No Lo siento Vale Boutique Vale Tenemos a Madrissa Que nunca le pondremos Una ropa nueva Oh Hay alguien Que quiere El conjunto del escaparate Perdona ¿El conjunto del maniquí Está a la venta? Es que no puedo hacer Como que no he visto Un conjunto así de especial Pero primero tengo que ver Cómo me queda ¿Me dices dónde está el probador? Porfa Algún día Madrissa se cambiará de ropa Oh No le encanta Pero le gusta Fabuloso Sí, me lo llevo ¿Te lo llevas puesto? Ah, qué pena Pero bueno Se ha vendido Eso está bien El próximo vídeo Pondremos otro Qué ganas tengo De ver qué conjunto Prepararás la próxima vez Oh no Voy a ponerlo ahora Y lo dejamos así Chicos Ahí está Oh, casi tenemos Los cinco corazones Con Hidaida Ahora que me doy cuenta Chao, chao Pobre maniquí Pues nada chicos Mientras voy poniendo El El nuevo conjunto ¿Vale? Os voy diciendo Lo de siempre Así que si os ha gustado El vídeo Darle un like Es más Recordad que podéis Suscribiros al canal Que me podéis seguir En Twitter Recordad que me podéis Mandar más dibujitos De los conjuntos Que queráis Que salgan En el vídeo Recordad que Tiene que ser Ropa de la que tengo En el juego Comprada ¿Vale? Intentaré Si es posible Buscarla Si ponéis Una que no Es parecida O así Y nada Vamos a ver Qué conjunto Se ha vendido El de El de Kirby Pues voy a poner El de Ay no me sale el nombre Qué rabia Bueno pues ponemos este No pasa nada Aceptamos Si Ahí está Le ponemos Más cositas Unos pendientes De Azusa Le ponemos también Un collar Rockero Bueno el collar no Sin collar Aceptamos Y a ver si se vende Ahí está Y nada chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!